Hola a todos y bienvenidos una vez más a este canal, ahora con nuevo nombre pero con las mismas ganas que antes. Hoy les comparto un video divertido, que seguramente no lo esperaban, pero cuántas veces hemos repetido la frase ya huele a navidad, ¿no es cierto? Y les pregunto, ¿a qué huele la navidad? Pues huele a vino, canela, naranja, vainilla, jengibre y más. El aroma que cada uno asocia a la navidad es distinto, ¿cierto? Pero todos con algo en común, que te transportan a uno de los momentos más especiales del año. Aromas a navidad Existen ciertos olores de alimentos o condimentos que se suelen relacionar con la navidad. Por ejemplo, la canela, vainilla, clavo, naranja, jengibre y más. Asimismo, los colores propios de algunas de las comidas y bebidas más típicas que se cocinan en nuestras casas en navidad. Por otro lado, el olor a pino, madera, abeto, eucalipto, etc. son olores que también pueden asociarse con esta época invernal. A continuación te comparto algunos trucos para que tu casa, además de estar bien decorada, huela riquísimo esta navidad. No solo las velas te brindan ricos aromas, también existen algunos aromatizantes caseros que te brindan esa función. Presta atención a lo siguiente. Cortar una naranja, tomar la mitad de esta y ponerle clavos de olor es una super idea. O tomar la piel de una naranja y ponerla a hervir con canela, esto sin duda llenará tu casa de un rico aroma a naranja muy asociado a la navidad. ¿O qué tal el té de frutas? O ponche, como lo llamamos en México. Al prepararlo, estamos aromatizando la casa con una rica mezcla de frutas. Otra fragancia dulce y delicada que está asociada a la navidad es la vainilla. Una fragancia del gusto de muchos, presente en los postres navideños, utilizada para decorar la mesa, como ornamento en el árbol, o bien la puedes utilizar en gotas de aceite esencial que puedes vertir en alguna lámpara o vela encendida para conseguir un efecto natural y agradable en tu casa. El eucalipto es otro aromatizante casero fácil de preparar, que puede brindarte un aroma rico y relajante. En un recipiente, pon a hervir algunas ramitas y deja que su aroma inunde tu casa. Aromatizantes que puedes adquirir, como son las velas y difusores. Generalmente, estos son los más populares y prácticos. Las velas y los difusores llegan a tu casa de fragancia en navidad. Encuentras en el mercado una gran variedad de ricos aromas, además de ser decorativos. ¿Existen las fragancias en spray? Sabemos que opciones en cuanto a estos productos tenemos muchas. Aquí lo importante es encontrar los aromas que te transporten a estos ambientes navideños. Por ejemplo, el aroma a vainilla crea una atmósfera cálida y acogedora en cualquier estancia. El aroma de una vela de fruta confitada es especiada y dulce, que aporta efectos positivos al hogar y bienestar en navidad. Una vela bosque nórdico, elaborada con hierbas frescas, brinda un aroma con notas de pino y madera que armoniza las emociones. Una mezcla de naranja y canela se fusionan para brindar un aroma intenso. Nos ayudan en largas noches de invierno y nos traen recuerdos de cálidas y entrañables veladas navideñas. Los olores están ligados a sensaciones y recuerdos. Por eso el olfato es un sentido tan poderoso que juega un papel importante en la decoración de un interior, ya que pueden transformar los ambientes creando efectos en cada persona. Asimismo, pueden transportarte en un instante a un recuerdo feliz. De ahí, el gran poder evocador de los aromas que puedes usar para que tu casa, además de lucir bien, se impregne más de espíritu navideño. ¿Qué te parece? Hasta aquí finalizo este corto video que ya tenía planeado semanas atrás, pero por algunas situaciones no se los compartí antes. Sin embargo, espero estar a tiempo y que sea útil para ustedes ahora que estamos en los detalles finales a la Navidad. Me despido de ustedes, les agradezco que me hayan acompañado hasta el final. Les recuerdo que tengo un canal con contenido personal, por si gustan echar un vistazo, en la descripción de este video les comparto el enlace. También les recuerdo que tengo una lista de videos navideños en el canal, por si gustan pasar a verlos. Ahora sí, me despido de ustedes, les mando un abrazo con mucho, mucho cariño y aprovecho para desearles que pasen todos una bonita Navidad, rodeados de amor y de la mejor compañía. Disfrutemos de los nuestros y demos gracias por tenerlos y porque estamos vivos. Yo los abrazo a la distancia y les deseo a cada uno de ustedes lo mejor. Feliz Navidad a todos y como siempre, ya saben que los espero en un próximo video. Gracias.